Ay, mi niño. Ay, yo no pensé que estuvieras viviendo aquí. Esto ya va a terminar, abuela. Tengo un plan que me va a hacer regresar a casa de mi papá. ¿Un plan? Sí, pero para eso necesito que tú me ayudes. Te traje algo de dinero. En efectivo. Para que tu padre no sospeche. Ay, gracias, abuela. Te quiero mucho. ¿Por qué nunca nos dijiste que tu madre estaba viva? Como lo sabes, ¿fue a hablar con mi papá? Sí. ¿Por qué guardaste solo ese secreto? ¿Por qué no nos dijiste que sabías de ella? Porque quería proteger a mi papá, a mis hermanos. Esa mujer no se merece nada. Y no va a tener nada. Pero hay algo bueno que surgió a partir de su repentina aparición. Sí. Tu padre suspendió el matrimonio con Mariana. ¿Qué? Esa es una excelente noticia, abuela. Y pensando mucho anoche, creo que tu madre te puede ayudar a recuperar más terreno frente a tu padre. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Laura sigue siendo la esposa de Ezequiel y la dueña de la mitad del banco. Si quiere ayudar a su hijo, como dice, puede exigirle a Ezequiel que te reincorpore en el banco. El libro es el libro, ¿no? Constituyendo en el banco. No. 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 Gracias por ver el video.